Habían temas que tienen que ver directamente con los trabajadores como definiciones que tomaron en cuanto a ofrecerle a ANEP sectores municipales para que puedan desarrollar sus tareas allí. Hay muchos compañeros que están preocupados en cuanto a después cómo seguirán funcionando esos servicios, cuál es el rol que van a tener los trabajadores. Y la respuesta fue que en realidad todavía no recibieron una respuesta concreta por parte de ANEP para saber cuáles van a ser los sectores que podrían utilizarse. A partir de saber cuáles serían estos lugares, después mantendríamos un ámbito para saber cuál va a ser el rol de los compañeros y cómo van a trabajar esos servicios. Y después, obviamente, la discusión general, que es nuestra mayor preocupación en cuanto a la concreción de un convenio colectivo que pueda estar luego aprobado en la Junta Departamental cuando se apruebe el presupuesto quinquenal. Hay cosas que son fundamentales en cuanto al ingreso de personal, a las compañeras que están esperando hace 10 años a su ingreso, lo que tiene que ver con la presupuestación de trabajadores históricamente postergados, como son los trabajadores de la Orquesta Filarmónica, la Comedia Nacional, la Banda Sinfónica y otro tanto de compañeros que no han tenido el reconocimiento de la estabilidad laboral por parte de anteriores administraciones. Por supuesto, lo que tiene que ver con la discusión salarial, cómo van a ser los ajustes, la no pérdida de salario para los trabajadores municipales. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la carrera funcional y los concursos que están pendientes. Nosotros hemos ido en ese aspecto, hemos denunciado claramente que las últimas administraciones han aumentado exponencialmente lo que son las asignaciones de funciones interinato destruyendo nuestra carrera funcional. Queremos que realmente la gente que ocupe cargos de conducción y dirección sean compañeros que ganen concursos y no gente que sea puesta a dedo o acomodados. Esto lo hemos dicho y se lo reiteramos hoy a la Intendenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!